Vaya, ese es un diseño asombroso. Sí, bueno, mi experiencia, quiero contarte un poco. Esto se llama Untulou, que visité este verano. Está en la provincia de Fujian. ¿Conoces a la gente Haka? No, para nada. La gente Haka es nativa de la provincia de Fujian. Quiero decir, su idioma se habla principalmente allí. En Taiwán, los locales, ya sabes, algunas personas en Taiwán ni siquiera lo saben. Pensaban que es nativo de Taiwán. No lo es. En realidad, es de la provincia de Fujian. Pero de todos modos, así que la gente Haka también migraron de otros lugares, pero han estado allí mucho, mucho tiempo. Y así es su edificio. Lo construyen como una fortaleza. Así que las familias están adentro. Y desde afuera parecen solo una pared redonda o a veces cuadrada. Así que de alguna manera los protege, porque desde afuera no puedes entrar fácilmente. Pero la gente vive en un gran complejo, ya sabes. Dios mío. Sí, y es enorme. Podría haber como cientos de familias allí, sabes. Vaya, sí, es un lugar enorme. Pero lo interesante de eso es que si vas a la provincia de Fujian, en cierta área, hay muchas de estas fortalezas. Cada una es un pueblo básico, ¿vale? Y a veces tienen el mismo apellido. Así que son generaciones de familias viviendo allí. Pero en un momento, Estados Unidos vio imágenes satelitales de estas cosas. Y en realidad decidió que eran silos de misiles. Eso es tan gracioso. Eso es tan, tan gracioso. Bueno, todo lo que he escuchado sobre eso, pensé, está bien. Si voy a esa área, debo visitar eso. Eso es tan gracioso. Oh, Dios mío, realmente lo creyeron. Así que solo para darte un poco de contexto, es un lugar interesante. La gente todavía vive allí, pero es muy comercial. Al que fui está muy comercializado con muchas tiendas, tiendas de souvenirs, etc. Quiero decir, me gusta de alguna manera. Es una forma de vida interesante porque vives con tu familia durante generaciones y todos tus parientes están en el mismo lugar. Ahora la gente se casa entre sí. Así que la tradición es que las hijas se casen en otro pueblo, ya sabes, y luego llegan hijas de otros pueblos. Eso es todo. Pero es interesante que lo construyeron para la defensa, ya sabes, para protegerse. Sí, sí. La defensa, para protegerse. Sí, sí. Por cierto, no sé si esto es cierto, pero lo que siempre he escuchado decir a los occidentales es que hay un tabú muy fuerte en China contra las personas con el mismo apellido, el mismo nombre de familia, que se casen entre sí. Así que, ya sabes, si te llamas Zhao, no te casas con alguien cuyo apellido sea Zhao. No sé si esto es cierto o no, pero de todos modos, eso es lo que he escuchado. Sí, y sabes, es realmente interesante. A las familias reales europeas les gusta casarse entre ellas. Oh, absolutamente. Sí, en China es una especie de tabú casarse con parientes. Desde muy temprano se dieron cuenta de que eso podría ser un problema si parientes cercanos se casan entre sí. Así que creo que ha sido una larga tradición. No estoy seguro que un apellido sea un tabú. No lo creo. Pero los parientes cercanos no deben casarse. Esa ha sido una larga tradición. Mucho, mucho más saludable. Si estás hablando de las familias reales europeas, tienes toda la razón en esto. El caso más notorio es el de los Habsburgo, que fueron la dinastía que gobernó Austria y gran parte de Europa central. Si miras algunos de los retratos de los gobernantes de los Habsburgo, puedes ver lo distorsionados que se habían vuelto, con mandíbulas enormes y todo tipo de rasgos que se habían exagerado enormemente. Quiero decir, realmente lo era. Por supuesto, esto llevó a todo tipo de problemas mentales, de los cuales uno podría no querer hablar demasiado. Y la reina Victoria, de todos los jóvenes, llegue a la escuela, vos decís, ¿qué es lo que se llama reales dentro de Europa? ¿Verdad? Por todas partes, absolutamente. Quiero decir, las familias reales de Europa son básicamente una gran familia extendida. Y como dije, todo es poco saludable. La Primera Guerra Mundial fue, en cierto modo, una gigantesca disputa familiar. Quiero decir, realmente lo fue. Sabes, porque el kaiser era sobrino de la reina Victoria. Quiero decir, la conexión era tan fuerte. Y el zar de Rusia, si miras fotos de él y lo comparas con el rey de Inglaterra de esa época, Jorge Simp, quiero decir, parecen hermanos gemelos. Quiero decir, todos eran, también son... tan estrechamente relacionados que, como dije, en realidad hizo que la situación en Europa en ese momento fuera aún más peligrosa de alguna manera. Porque, como sabemos, cuando las disputas familiares comienzan, es muy difícil controlarlas. Sí, se odian más. Tal vez se odian más. Absolutamente. Bueno, Nicolás y Guillermo, eventualmente de haber sido amigos, llegaron a odiarse. Y eso jugó un papel importante en el inicio de la Primera Guerra Mundial. Sí, siempre olvido darte algunos comentarios sobre, ya sabes, nuestro programa. Una cosa que creo que nuestra conversación recibió muchos comentarios es cuando hablas de Churchill. Como yo, quiero decir, cuando estábamos creciendo, nos enseñaron en la escuela que Churchill siempre es una figura positiva porque luchó contra los nazis. Pero, cuanto más aprendí sobre él, por supuesto, es una figura muy complicada, por decirlo menos. Y entonces, cuando estábamos hablando de si es un villano, creo que estamos de acuerdo en que lo es. Creo que muchos comentarios están hablando de eso, con personas diciendo, sí, algunos de ellos están sorprendidos, pero algunos de ellos están diciendo, sí, eso es cierto, pero no es muy conocido que él es una figura tan compleja. Así que, la gente realmente da la bienvenida a ese tipo de discusión. Solo quería que lo supieras. interesante, oh, interesante, eso es realmente interesante. Sí, vaya. Sí, y luego el otro comentario es que probablemente te sorprendería que cuando hablas de Keir Starmer, quien podría conseguir un traje a medida por una fracción del costo en Malasia, hay mucha gente diciendo, oh, ven a Shanghái, ya sabes, ven a... oh, ven a Shanghái, ven a... oh, sí, sí, pero quiero decir, una sastrería excelente en Shanghái, así que sí, absolutamente. Antes, Shanghái era el lugar si querías conseguir la mejor ropa hecha a medida, pero creo que incluso donde vivo en Pekín hay algunos buastres cerca. Estoy sur a guy. Sí. Estoy seguro de que los hay. Y como alguien que se interesa por estas cosas, me han dicho que una de las zapaterías más interesantes y extraordinarias se encuentra en Pekín. Hacen un tipo especial de zapatos de papel chino, que aparentemente es bastante extraordinario. Sé que en la ciudad de Londres se considera algo muy, muy elegante poder decir que tienes un par de esos. Pero no, Shanghái, solo para que lo sepas rápidamente, brevemente. Hay una tradición que todos los interesados en trajes y cosas en Gran Bretaña conocen, llamada los sastres rojos. No sé por qué se llaman rojos. No sé si está relacionado con la Revolución China, pero se originaron en Shanghái. y los grandes y famosos sastres de Hong Kong son sucursales de las firmas de sastrería en Shanghái que permanecieron en Hong Kong después de lo que se llama la liberación en China en 1949. Así que ellos también tienen sus raíces en Shanghái. La firma de sastrería china más famosa en Hong Kong es W. Chan, que es absolutamente una firma de Shanghái y todavía está activa en Shanghái. Pero tienes toda la razón. Lo he pensado yo mismo un día, pero es un largo camino por recorrer. También he escuchado que si quieres un traje de seda, definitivamente consigue que un sastre chino lo haga, porque son las únicas personas que realmente entienden la seda. Sí. Entonces ya sabes, de todos modos, Sroh. Sí, de acuerdo. Sí, hablemos de la economía china. Entonces, el número que tengo es en términos del PIB, aunque el PIB no es un número muy bueno, pero usémoslo. En el primer trimestre creo que el número es 5.3% para el aumento del PIB de China y luego cayó a 4.7% en el segundo trimestre. Y ahora la expectativa para todo el año es alrededor del 4.8%. Así que no es tan robusto como solía ser. Al mismo tiempo, China sigue teniendo números altos de aumento del PIB, ¿no dirías? Entonces, ¿cuál es tu evaluación general? Bueno, tienes toda la razón. En primer lugar, por cualquier medida en Occidente, un crecimiento del 4.8% es enorme. Estados Unidos ahora afirma que está logrando alrededor de un 2% de crecimiento. He escuchado de personas muy bien informadas que incluso si dejamos de lado todos los muchos problemas que tenemos sobre la verdadera tasa de inflación y otras cosas, que podrían mostrar un crecimiento real cero, una cifra es prescripción de un 1.5% estadounidenses. solo para decir, en la medida en que hemos tenido crecimiento del PIB desde entonces, y esto no es controvertido, lo que voy a decir es en gran parte un producto de la inmigración. El mero hecho de que la gente venga tiene que participar en alguna actividad económica, que posean casas, contraigan deudas, compren alimentos, eso en sí mismo hace que el PIB aumente. Y así, porque la población crece como resultado de la inmigración, el PIB crece. China no tiene ese problema. China no está en este momento, quiero decir, tal vez lo esté en unos años, las cosas se resuelven, pero en este momento la población china no está creciendo. Y sin embargo, está gestionando un crecimiento del 4.8%. Esto es enorme. Es enorme en relación con lo que se ve en todas partes. Incluso si comparas las tasas de crecimiento de China con las de países como Indonesia o India, que es la comparación que la gente hace, están completamente equivocados porque la economía de China es ahora tan enorme. 35 billones de dólares es la última cifra que vi para el PIB de China. Y ya sabes, este es un PIB sólido. Está compuesto por manufactura, industria, tecnologías de cuocuas. 35 billones de dólares empequeñecen las economías de India, Indonesia y todos estos lugares. Así que, un crecimiento del 4% en una economía del tamaño de China es significativo. 4.8% en una economía de la tamaño de China. Bueno, creo que probablemente, quiero decir, no estoy seguro de esto, pero creo que probablemente encontrarías que China está añadiendo una economía del tamaño de Indonesia a su propia economía cada par de años. Y lo mismo probablemente sea cierto incluso para India también. Así que ya sabes, la gente necesita entender esto. un crecimiento del 4.8% es enorme. Muestra el tremendo impulso que esta economía todavía tiene, que está lejos de agotarse. Y la otra cosa que quería decir es esto. Lo que estoy diciendo ahora no solo es incontestado dentro del mundo de la economía y, por cierto, de las estadísticas. Es en realidad un lugar común, que es, si una economía alcanza un cierto tamaño, cuanto más grande es una economía, más difícil es mantener la tasa de crecimiento. De hecho, lo que realmente sucede es que eventualmente, a medida que la economía crece, más allá de cierto punto, la tasa de aumento del PIB tiene que disminuir, porque no se puede sostener el mismo nivel de crecimiento con una economía de 35 billones como se haría con una economía, digamos, un billón. Es una imposibilidad estadística. Y, por último, la economía china hoy en día es tan sofisticada y tan desarrollada industrialmente que el probable motor del crecimiento del PIB en este momento es la tecnología y la productividad. Obviamente, cuanto más avanzada es una economía, la tendencia es que el crecimiento de la productividad disminuya gradualmente, porque siempre estás empujando al límite absoluto del crecimiento tecnológico, científico y de productividad. La realidad es que para una economía del tamaño de China, un crecimiento de 4.8% es extraordinario, es netable y hinting giant poor. también siento que el liderazgo chino no parece estar demasiado obsesionado con la cifra del PIB. Por ejemplo, si quisieran, podrían hacer incluso más de lo que hicieron. Tieron un paquete de estímulo antes del feriado nacional, el 1 de octubre, y eso impulsó el mercado de valores por un tiempo, pero no creo que ese sea su objetivo final. Algunas personas se están quejando, esperando que después del feriado nacional que terminó ayer, el gobierno chino diera otra ronda de estímulo, pero no creo que vaya a suceder, principalmente porque el mercado inmobiliario es un poco complicado. Definitivamente ayuda a impulsar la economía en cualquier país, ¿verdad? El mercado inmobiliario. Pero en China, en algunas ciudades, ha habido muchas quejas de que los precios de la vivienda son exorbitantes, así que creo que el gobierno chino está de acuerdo con la caída de los precios en cierta medida. Ahora, no quiere un colapso, no quiere que todo el precio colapse porque hay muchas personas, ya sabes, sacando préstamos para pagar precios altos por sus casas. Así que no quieren que esas personas sufran, pero creo que su objetivo es al menos estabilizar el mercado inmobiliario, lo cual, creo, es bien recibido por la mayoría de la gente. ¿Qué opinas de eso? Porque el gobierno de Estados Unidos siempre está tratando de estimular la economía mucho más que el gobierno chino. Creo que acabas de hacer la serie de comentarios más sensata sobre la economía china que he escuchado de alguien en mucho tiempo. Jeffrey Sachs probablemente también hace puntos muy sensatos sobre la economía china y esencialmente están cerca de los tuyos. Permíteme decir de manera directa lo que pienso sobre esto. En primer lugar, tienes toda la razón. Creo que el gobierno chino es mucho más, bueno, diría que relajado quizás no sea la palabra correcta, pero creo que toman estos desarrollos en la economía con mucha más calma que algunas personas. Las personas que realmente están hablando de esto todo el tiempo son personas fuera de China. Las personas en las páginas de comentarios de los periódicos occidentales, los Gordon Changs de este mundo, si sucede algo que es un 0.1% menos de crecimiento o algo así, es prueba de que China está a punto de colapsar. Todo el sistema está a punto de desmoronarse. Han estado prediciendo esto durante años y siempre están buscando evidencia que los confirme. Entonces, quiero decir, hay otro factor en el interés obsesivo que algunas personas en Occidente tienen, al cual voy a referirme en un momento. Pero tienes toda la razón. No creo que el gobierno chino esté preocupado por esto, porque creo que el gobierno chino tiene una comprensión de la economía mucho mejor que la mayoría de los gobiernos en Occidente. En Occidente, incluso cuando nuestras sociedades están estancadas, el crecimiento se ha convertido en una obsesión. Cómo lograr el crecimiento y cómo mantenerlo en expansión todo el tiempo. Y una de las razones por las que se ha convertido en una obsesión es por la necesidad, esto puede sorprender a la gente en China, la necesidad de mantenerse al día con China. Estados Unidos en particular está obsesionado con esto. Tienen que ser los primeros, siempre deben estar por delante de China. Sabes, China tiene que es 1,400 millones de personas, Estados Unidos tiene 330 millones de personas. Pero no obstante, pase lo que pase, por muy productivos y eficientes que sean los chinos, Estados Unidos debe estar por delante. Así que Estados Unidos está obsesionado con mantener, si no un crecimiento real, la apariencia de crecimiento. Y también están aterrorizados por las recesiones y los ajustes en los precios del mercado, en parte porque refleja la tasa de crecimiento, lo cual es una fuente de preocupación. Además, por supuesto, porque temen que cree inestabilidad. Así que, remontándonos a la década de 1980, cada vez que hay alguna señal de problemas en la economía, hemos tenido un paquete de estímulo masivo tras otro, un paquete de rescate masivo tras otro. Las tasas de interés siempre se reducen, el gasto siempre se incrementa, la emisión de dinero siempre incrementa, siempre se incrementa. Y, por lo tanto, la economía se vuelve más, más distrionada. Y eso, a su vez, significa que si hay un problema en la economía, debido a que toda la estructura es tan inestable, tienes que involucrarte en otro paquete de estímulo para mantener todo en pie. Ahora, China no es así. China es completamente diferente. China no tiene deudas masivas. Bueno, tiene deudas, pero también tiene ahorros colosales. Su economía no se basa tanto en la propiedad. Hay un gran mercado de valores chino, pero no tiene el papel absolutamente fundamental en la economía que tienen los mercados de valores en Occidente. El sistema bancario no está conectado al mercado de valores de la misma manera. Tienes, y lo veo yo mismo, tienes esta enorme economía basada en negocios, algunos de ellos familiares, algunos pequeños, algunos medianos, todos los cuales dan una enorme estabilidad a la economía. Entonces, cuando el gobierno chino lleva a cabo un paquete de estímulo como el que acaban de hacer ahora, en el momento en que leí sobre ello, me di cuenta de que es relativamente pequeño. estamos hablando de 7 billones de dólares en una economía de 35 billones. Quiero decir, en comparación con el tipo de paquetes de estímulo que hemos visto hacer a Occidente, este es un estímulo relativamente pequeño. Lo que claramente pretende hacer es suavizar los problemas en los mercados inmobiliarios. Ahora, se está desarrollando una burbuja allí, en gran parte, creo, debido a los paquetes de estímulo que el gobierno chino llevó a cabo en 2008 y 2014 en respuesta a la crisis financiera global que tuvo sus orígenes en Estados Unidos. Ese es un punto importante a recordar. De todos modos, eso llevó a un auge especulativo en el sector inmobiliario que elevó los precios a niveles astronómicos. Eso también distorsionó la inversión. Y creo que el gobierno chino quiere enfáticamente que la inversión continúe yendo principalmente hacia la alta tecnología, la manufactura, el desarrollo de servicios, haciendo ese tipo de cosas. Son muy, muy conscientes de que los precios excesivos de la vivienda son socialmente injustos. Y creo que las autoridades chinas, el gobierno chino, por cierto, al igual que el gobierno ruso, no mide la vitalidad económica de la misma manera que lo hacemos en Gran Bretaña y Estados Unidos, por los altos precios en el sector de la vivienda o en el sector inmobiliario. Eso se ve como un problema en realidad, no como algo bueno. y por cierto, eso también fue cierto en Alemania una vez. Puedo recordar haber ido a Alemania en los años 80 cuando nuevamente tuvieron un breve periodo de altos precios en el mercado inmobiliario. El banco central alemán, el Bundesbank, estaba muy descontento con eso y dijo que este es un caso de oro concreto y que está desviando la inversión del lado productivo de la economía hacia el lado de los activos, tratando la vivienda de una manera completamente inapropiada. Eso fue entonces. Hoy, por supuesto, es completamente diferente. De todos modos, creo que esa sigue siendo en gran medida la actitud del gobierno chino. Así que no les molesta ver caer los precios de las viviendas y los precios de los bienes raíces. Ven eso como un ajuste necesario para la economía. Y al mismo tiempo, como dices correctamente, no quieren un colapso descontrolado. No quieren un colapso descontrolado que pueda afectar los flujos de inversión y crear problemas en la economía real. Así que han llevado a cabo una cierta lubricación de las ruedas, por así decirlo, para mantener toda la economía avanzando. Y creo que esto es todo lo que es. Ahora, hay otro grupo de personas en Occidente, aparte de los Gordon Changs, personas así que hablan sobre estos problemas en China. Y son los occidentales que han invertido fuertemente en el mercado inmobiliario chino. Hay muchos de ellos. Y son personas bien conectadas, vocales y muy poderosas. George Soros, que yo sepa, es uno de ellos. Y por supuesto, están muy enojados porque pusieron todas estas inversiones en la cima de la especulación inmobiliaria en China. Ahora están viendo que sus rendimientos están cayendo. Así que son las personas que están insistiendo, llamando, agitando y exigiendo un paquete de estímulo. Y por supuesto, cuando hacen lo mismo en Occidente, obtienen lo que quieren porque son políticamente poderosos aquí. Se están poniendo muy enojados, exasperados y desconcertados por el hecho de que hacen las mismas llamadas y demandas en China y el gobierno chino no les presta atención, lo cual es algo a lo que no están acostumbrados. Eso también explica parte de la cobertura que ves en partes de los medios. Sí, es interesante que hables de George Soros. Solía ser muy optimista con respecto a China, pero luego creo que lo que sucedió y creo que eso es lo que acordaron los internautas chinos es que se volvió en contra de China después del incidente de Hong Kong. ¿Recuerdas la crisis financiera del sudeste asiático? Apostó contra una moneda tras otra. Tailandia, Malasia, Corea del Sur. Así que país tras país su moneda colapsó y luego para cuando llegó a Hong Kong estaba muy seguro de que iba a recuperar una gran cantidad de dinero nuevamente. Pero en ese momento el gobierno de Hong Kong pidió después del 97 cuando Hong Kong regresó a China entonces el Banco Central de China dijo bueno, lo que necesites te respaldaremos. Por esa razón no tuvo éxito. De hecho terminó perdiendo creo al menos dos mil millones o algo así una gran cantidad de dinero en ese momento y estaba muy muy descontento con eso. Desde entonces Ed, creo que tiene chese el coche en su enemigo. y todo eso creo que China se convirtió su enemigo. Bueno, ahí lo tienes. Pero quiero decir hasta donde yo sé él ha invertido a pesar de lo enojado que pueda estar con China. Sé con certeza que invirtió fuertemente en bienes raíces en China porque por cierto eso es algo que los inversores occidentales tienden a hacer. Ya no invierten mucho en manufactura. Es muy difícil lograr que lo hagan. pero en bienes raíces bueno, eso es algo que entienden. Es algo en lo que invierten dentro de sus propias economías. Así que ven un auge en Shanghái o Hong Kong o donde sea y esperan ganar mucho dinero allí. Pero tienes toda la razón. Con Soros en última instancia todo se trata de dinero. Siempre es así. Sí, él está invertiendo pero desde entonces ha sido muy negativo sobre el gobierno chino me parece. Oh, absolutamente. Sí, entonces te dice, ¿verdad? Está criticando a China al gobierno chino. Al mismo tiempo también invierte. Así que eso es lo que hacen algunas de esas personas. Sí, con respecto al desempleo también quiero hablar contigo sobre eso. Es un problema creo, no solo un problema de China sino un problema de Estados Unidos. ¿Ves lo último? La huelga liderada por el sindicato laboral como el sindicato del puerto, ¿verdad? Esas personas una de las demandas que tienen es por supuesto quieren aumentar su salario pero también quieren usar menos automatización, menos AI y cosas así. Creo que en el futuro eso sería un problema porque se ve que muchos trabajos están siendo reemplazados por máquinas, por IA y no es solo que solía ser ok, si estás haciendo un trabajo manual tal vez el futuro sea que obtengas algo de educación y te conviertas en un gerente de nivel medio, ese tipo de trabajos. Pero esos trabajos también están siendo reemplazados gradualmente. Así que ahora mismo el desempleo en China es del 5.3%. ¿Acabo de verificarlo? Aunque la forma en que diferentes países calculan en la zona del desempleo es muy diferente pero tomémoslo tal como es y es de una firma de investigación y su cifra es del 5.3%. El número de Estados Unidos es más bajo 4.2 o 4.1 pero el número de Estados Unidos muchas personas piensan que no es totalmente preciso pero en cualquier caso siento que este tema del desempleo se avecina. Así que recientemente hablé con un chico un buen chico acaba de graduarse de una buena universidad en ciencias de la computación y dijo que la mitad de su clase aún no ha encontrado trabajo lo cual me sorprende. Pensé que ya sabes ciencias de la computación es una materia tan buena ¿verdad? Que uno pensaría que hay muchos trabajos pero él dijo que no que no es tan simple está en análisis de datos entonces ¿qué dices sobre el futuro del mercado laboral para los jóvenes? Este es un problema creo probablemente en el Reino Unido también vendrá con el tiempo vendrá es un problema enorme puedo decir antes de continuar que cualquier cifra de empleo que provenga de Estados Unidos puede ser ignorada pueden ser completamente desestimadas hace solo unos meses y semanas tuvimos una revisión masiva de las cifras de empleo de Estados Unidos las revisaron en dirección negativa en 800 mil o lo que fuera lo que dio una imagen completamente diferente del verdadero estado de la economía este es un juego tan politizado que se juega en Estados Unidos que podemos simplemente ignorarlos para que conste creo que el mercado laboral está peor en Estados Unidos ciertamente que en China y por supuesto en Europa en Gran Bretaña está muy mal y los problemas que has identificado para los jóvenes graduados están absolutamente aquí también quiero decir sé que mi esposa trabaja en el sector universitario y las universidades están esforzándose mucho para asegurar que los graduados encuentren trabajo y ahora es extremadamente difícil la razón por la que esto está sucediendo es que estamos en un gran periodo de transición en la forma en que funcionan las economías también estamos en un periodo en el que inevitablemente y esto es desafortunado pero siempre es cierto en los sectores universitarios y como dije mi esposa trabaja en uno así que debería saberlo siempre hay un retraso así que los estudiantes eligen las carreras que son buenas para encontrar trabajo dos o tres años antes de que soliciten ingreso a la universidad y eso no siempre coincide con lo que está sucediendo en la economía en general y mencionaste la IA por ejemplo ahora mi esposa está realmente involucrada en la IA lo cual puede sorprenderte porque ella es una persona de humanidades pero se está empezando a entender no en el mundo académico hasta ahora sino en el mundo empresarial que la IA no reemplaza a los trabajadores es una herramienta que debe usarse para hacer a los trabajadores más eficientes hay habilidades que los trabajadores tienen que son habilidades humanas que la IA por definición no puede reemplazar y necesitas en este momento fomentar el trabajo en esas habilidades en lugar de en el tipo de habilidades duras que la gente tenía antes y eso significa que tienes que de alguna manera reorientar tu sector de educación superior para tener en cuenta estos cambios y creo que este es un desafío que todas las economías desarrolladas están enfrentando ahora creo que China tiene una ventaja aquí porque tiene un enfoque mucho más planificado para este tipo de problemas y creo que esto se puede discutir y reflexionar y se pueden identificar los problemas luego se puede comenzar a lograr un cambio y una recalibración y eso es más fácil de hacer que en los sectores universitarios que se encuentran en muchos países occidentales para que conste el sector universitario en Gran Bretaña está actualmente en una crisis profunda porque los jóvenes han perdido completamente la confianza en los títulos que les están proporcionando las universidades aquí ya no creen que esos títulos conduzcan a algo al mismo tiempo el costo de obtener títulos se está volviendo prohibitivo y hay un colapso en las admisiones universitarias un colapso en la financiación universitaria y una crisis general de todo el sector aquí creo que China está mejor capacitada para manejar eso también tiene las economías de escala y las estructuras de planificación y también debe pensar en esos jóvenes que se han formado de cierta manera encontrando que en realidad no son necesarias de la manera que quizás pensaban y no mente sospecho que China probablemente enjiguó esta situación abordar los problemas de esos jóvenes y encontrar formas de quizás reentrenarlos para otras cosas sí encuentro que este es un problema en ambos países porque estuve en China en el verano y hay despidos incluidos despidos de gerentes de nivel medio conozco personas que han experimentado eso y luego en los Estados Unidos como dije me sorprendió mucho cuando hablaba con este joven que estaba luchando por encontrar un trabajo en ciencias de la computación lo cual uno pensaría que no sería un problema pero esta es una discusión pues son este tipo de áreas donde quiero que Estados Unidos y China trabajen juntos bueno por supuesto tienen mucho que aprender el uno del otro pero continúen sí me gustaría que los países incluidos los países europeos se reunieran y discutieran esto porque se avecina las máquinas son herramientas que están reemplazando mucho trabajo duro y eso sería un problema para todos entonces ¿por qué no reunirse y tener una discusión? de todos modos la otra cosa son las cifras comerciales en los primeros ocho meses el superávit comercial chino en realidad aumentó un 8.6% es un número bastante robusto ¿no crees? me sorprendió con todas las sanciones sí no me sorprende la razón por la que no me sorprende te lo diré de inmediato la razón por la que no me sorprende es que prácticamente en todas partes incluyendo por cierto India la industria manufacturera está en recesión entonces si está en recesión pero la demanda sigue existiendo ¿de dónde van a comprar las personas sus cosas? del taller de manufactura el taller del mundo que es por supuesto China así que de hecho el hecho de que China esté teniendo un superávit comercial en este momento probablemente esté ayudando a sostener la demanda solo para decirlo y está manteniendo estable la economía global porque de lo contrario con la manufactura en declive la razón por la que la manufactura está en declive es por muchas muchas razones los costos de energía son una clave los costos de todo demás también son altos los niveles de deuda están ya sabes increíblemente elevados nuevamente sé esto ya sabes en occidente quiero decir el nivel de apalancamiento de la economía de las empresas manufactureras es enorme y la gran dificultad que tienen para obtener inversión así que es muy difícil para ellos y esto nuevamente también es cierto en India en India la participación de la manufactura en la economía está disminuyendo ya sabes dado el estado de la economía no es bueno dado el estado actual de la economía de India debería estar aumentando no disminuyendo pero está disminuyendo en una situación donde hay un declive global en la manufactura excepto en unos pocos países las industrias de Rusia están creciendo pero obviamente no estamos hablando de nada a la misma escala alguien tiene que proporcionar los bienes manufacturados lo que ayuda a mantener los servicios y el comercio minorista funcionando en otras economías y ese papel en este momento lo está desempeñando China no se trata de sobrecapacidad ni de ninguna de estas tonterías de las que estamos escuchando es completamente un producto de las realidades en el resto del mundo anteriormente industrializado y en particular noté que el comercio entre Estados Unidos y China ha aumentado significativamente además nuevamente con todas las sanciones este desacoplamiento reducción de riesgos creo que el superávit comercial de China en realidad aumentó un 2.9% ahora tanto las exportaciones como las importaciones han aumentado pero en neto es un aumento del 2.9% en términos del superávit así que con todo ese desacoplamiento y reducción de riesgos parece que se está volviendo más difícil se está volviendo más difícil porque nuevamente personas como Biden y Trump están viendo este problema desde el ángulo equivocado están mirando la desindustrialización en los Estados Unidos y diciendo que es culpa de China en lugar de decirse a sí mismos en realidad es culpa de América estamos haciendo las cosas mal así que no están abordando el problema en su origen y el resultado es una mayor desindustrialización la forma en que han gestionado mal todo el negocio de los semiconductores es un caso de estudio perfecto ya sabes dar mucho dinero a NVIDIA y todos estos lugares y esperar que eso Intel y todo eso resulte en una nueva producción brillante quiero decir no funciona así tienes que tener un plan lo tienes quiero decir puedo decir simplemente que solía trabajar hace mucho tiempo en derecho industrial e hice mucho trabajo con empresas industriales que todavía teníamos en esos días en Gran Bretaña y el punto sobre la inversión y el desarrollo de industrias es que requieren horizontes a largo plazo y eso requiere un grado de planificación y es en la planificación donde China sobresale no solo ya sabes cómo planificar y construir una fábrica sino las cadenas de suministro todo el sistema todo el ecosistema que tienes que crear alrededor de eso en lugar de tratar de mantenerlos alejados tráelos aprende de ellos puedes hacer eso juntos y es bueno será bueno para China será bueno para Occidente pero la gente nunca parece entender eso sí y la otra cosa que quiero compartir contigo ahora ¿recuerdas este ataque? China lo llamó un ataque electrónico en Líbano donde los walkie talkies y todos los demás explotaron ahora justo después de eso ¿qué pasó? no creo que los medios occidentales hayan informado mucho al respecto pero es cierto que una gran cantidad de pedidos provenientes de Oriente Medio van a China sí porque es más seguro sabes simplemente no confían porque no es solo Estados Unidos sino también Japón y Taiwán los que están involucrados sabes Europa está involucrada así que quién sabe lo que están haciendo entonces una de las condiciones para esos pedidos es que todo tiene que estar dentro de China toda la cadena de suministro no confían en ningún otro país así que ves que el desacoplamiento y la reducción de riesgos casi van en la otra dirección ahora donde confían más en los productos puramente chinos que en todos estos otros países solo para compartir contigo no creo que los medios occidentales lo hayan reportado mucho pero eso se ha informado entre otros Huawei fue la principal empresa electrónica y no se trata solo de teléfonos o walkie talkies también son juguetes porque hay muchos electrónicos por todas partes entonces ¿cuál es tu comentario sobre eso? Bueno en primer lugar tienes toda la razón no se ha informado aquí al contrario en la medida en que se ha hablado de esto que ha habido algo uno o dos artículos han aparecido en uno o dos lugares en Gran Bretaña señalando que esto es en realidad un crimen de guerra que en realidad hay una convención internacional que prohíbe colocar trampas explosivas en dispositivos civiles de esta manera que podría causar lesiones a civiles y que Israel es en realidad signatario del tratado internacional relevante pero sobre las implicaciones comerciales de esto tienes toda la razón nadie está hablando de ello la gran mayoría de la cobertura es para celebrarlo este es un éxito brillante mató a todas estas personas malas en el Líbano de las cuales por cierto no hay indicios de que se haya matado a personas particularmente importantes muchos civiles algunos niños fueron asesinados pero de todos modos incluso he leído artículos hubo uno escrito por un famoso periodista cristiano me sentí nauseabundo cuando leí esto dijo que cuando leyó sobre cómo sucedió todo esto se sintió bien porque todas estas personas malas habían muerto y tengo que decir quiero decir me salía humo de las orejas pero no estoy sorprendido bueno por supuesto quiero decir es exactamente lo mismo que occidente siempre hace con todo lo demás con el usd con los suizos con lo que sea en el momento en que sienten que tienen algún tipo de ventaja la abusan de una manera que destruye la confianza si absolutamente quiero decir básicamente pasan tanto tiempo diciéndole a todo el mundo que huawei es una amenaza para la seguridad nacional y esto y aquello pero al final con este único incidente prácticamente la gente va en la otra dirección ¿verdad? dijeron no en realidad confiamos en huawei bueno en realidad acabas de hacer un buen punto porque siempre nos dicen que huawei era una amenaza para la seguridad nacional nunca proporcionaron una pizca de evidencia de que esto fuera realmente así y luego por supuesto ¿qué hicieron? nos proporcionaron todos estos busca personas y walkie talkies que luego explotan ahí tienes la prueba quiero decir sabes es de todos modos tal vez uno no debería sobreanalizar y bromear demasiado sobre esto pero de todos modos tienes toda la razón no me sorprende quiero decir al final del día estaba hablando con alguien que sabe mucho más sobre teléfonos inteligentes que yo y me dijo que los chinos ahora son mucho mejores que los coreanos son mejores que los estadounidenses y que los chinos son mejores que los coreanos y que los chinos son mejores que los coreanos sí tengo un teléfono huawei y un teléfono android me gusta más mi teléfono huawei una pregunta más sobre la economía entonces el mercado de valores de estados unidos la capitalización de mercado está creo en el rango de 49 billones déjame ver si 49 billones y luego el chino es como de 12 a 13 billones lo que significa que la capitalización de mercado de estados unidos el mercado de valores es como el cuádruple del mercado de valores chino considerando el tamaño de la economía china verdad la capacidad de manufactura crees que el mercado de estados unidos de estados unidos y el chino infravalorado no voy a hablar sobre el mercado de valores chino porque realmente no puedo decir pero sobre el mercado de valores estadounidense está enormemente sobrevalorado en primer lugar la economía estadounidense es significativamente más pequeña que la china si eliminas las distorsiones en las cifras del PIB la diferencia entre las dos economías es aún mayor de lo que la gente se da cuenta ten en cuenta que en los últimos años hemos tenido alta inflación en los estados unidos mientras que en china has tenido precios estables o incluso ocasionalmente en descenso y dado que la inflación en los estados unidos está significativamente subestimada lo cual es algo que incluso alguien como el ex secretario del tesoro Larry Summers ha confirmado está bien solo digo quiero decir no es solo gente como ya sabes John Williams de ShadowStats cuando subestimas la inflación estás sobreestimando el PIB por definición así que dado eso la diferencia entre las dos economías es aún mayor de lo que la gente se da cuenta y tienes toda la razón el mercado de valores es ahora cuatro veces más grande en términos de dólares que el mercado de valores chino está desproporcionadamente grande en relación con la economía de Estados Unidos no solo está desproporcionadamente grande hasta un punto peligroso en la economía estadounidense está bien te envié el enlace sobre Ishiba sabes el primer ministro japonés estaba hablando sobre una OTAN Asia-Pacífico cuál es tu opinión al respecto por qué Japón quiere tener una OTAN Asia-Pacífico bueno creo que es una idea loca por cierto se ha intentado antes en los años 60 hubo un OTAN del Asia-Pacífico llamado SEATO la organización del tratado del sudeste asiático colapsó en los años 70 solo digo esto también colapsaría todo lo que terminaría sucediendo es que tendríamos a los mismos países que actualmente son aliados de Estados Unidos como China Japón Australia y Nueva Zelanda sería el mismo grupo de países que todos conocemos habría aún más mecanismos para que Estados Unidos interfiera en sus asuntos internos estarían atados a Estados Unidos de la misma manera que Alemania y Gran Bretaña y no podrían tomar sus propias decisiones en sus propios intereses nacionales y es una idea muy muy mala no aumentará la seguridad del pueblo japonés la reducirá porque congelará la hostilidad entre Japón y China lo cual no sirve a los intereses de Japón y todo para qué para prolongar un poco más esta posición que Estados Unidos cree que tiene derecho a tener en el mundo lo cual no puede ser de interés para Japón sí y luego los medios chinos leí más tarde que en realidad tanto India como Indonesia no están contentos con esto dijeron que no están interesados en esta OTAN del Asia Pacífico Indonesia hasta el punto de que incluso le dijeron a Japón al propio Ichiba que no mencionara esto en la próxima cumbre del ASEAN que está en curso creo que acaba de comenzar hoy así que eso solo te dice el sentimiento en Asia sobre esto sí pero aquí es la opinión de los medios chinos sabes hay mucha discusión sobre esto y en muchos aspectos Japón y Gran Bretaña son muy similares son países insulares y de la misma manera que a veces ves a Gran Bretaña querer ver a Europa continental en caos Japón quiere ver caos así es como los chinos los ven por supuesto Japón en última instancia realmente querría ver a China y a los Estados Unidos tener una confrontación directa creen que eso es lo mejor para Japón pero dado que ni China ni los Estados Unidos están realmente interesados en esto al menos no ahora son demasiado inteligentes para eso Japón está tratando de iniciar algún tipo de proxy ahora bien si quieres un proxy tener una OTAN en Asia Pacífico probablemente sea una buena manera de empezar porque entonces irritas a China ¿verdad? entonces cruzas la línea roja de China o lo que sea ¿es eso lo que está sucediendo? Bueno creo que sí quiero decir creo que es un buen punto el paralelo que haces entre Gran Bretaña y Japón quiero decir lo discutimos en nuestro programa anterior una de las razones por las que los británicos son grandes partidarios de la OTAN y están tan interesados en esta alianza con los Estados Unidos es porque Gran Bretaña que es un país mucho menos poderoso de lo que solía ser intenta aprovechar su estrecha alianza con los Estados Unidos para ganar influencia en Europa así que ya sabes piensan que pueden seguir la estela de los estadounidenses y seguir siendo importantes en Europa creo que hay un elemento en Japón que piensa lo mismo Japón llegaremos a Indonesia en un momento pero Japón anhela algún papel importante en el océano pacífico intentó por supuesto lograr eso antes en el sudeste ya fuera la esfera de prosperidad de Asia Oriental o como se llamara y todos sabemos cuál fue el resultado así que no puede hacerlo por sí mismo como sabe por eso quiere que los estadounidenses estén de su lado fortalecer esta alianza no quiero decir que todos los japoneses piensen así pero una parte de la élite japonesa piensa así y ya sabes fortalecer esta alianza estadounidense y luego usar eso para expandir la influencia japonesa en toda Asia y fue una estrategia completamente contraproducente ha sido desastroso para Gran Bretaña por cierto no voy a discutir esto en detalle pero significa que los británicos no han abordado sus propios problemas internos se aferran a ilusiones de poder que habrían sido mucho mejores si se hubieran eliminado hace mucho tiempo en el caso de Japón es por supuesto aún más peligroso porque los países de Asia recuerdan muy bien el último intento de Japón de expandir su influencia en Asia y por supuesto India casi fue invadida por Japón en la década de 1940 y eso sigue siendo un recuerdo allí Indonesia fue ocupada por Japón en la década de 1940 y fue una ocupación muy brutal y cruel como cualquiera que esté familiarizado con esa época sabe absolutamente no quieren estar en ese tipo de situación nuevamente con los japoneses regresando a través de los estadounidenses estableciéndose en todos estos lugares y tratando de dirigir las cosas allí así que Indonesia por supuesto va a decir que no y otros países también y la cumbre del ASEAN acaba de empezar ¿verdad? aparte de los países del ASEAN que son 10 ¿verdad? así que es interesante parece haber mucho más que solo países del ASEAN porque durante esta reunión también tienen el llamado 10 más 1 que es ASEAN más China 10 más 3 ASEAN más China Corea del Sur y Japón y luego también la cumbre de Asia Oriental que incluye la reunión de China Japón y Corea del Sur así que hay muchas reuniones y además de eso creo que Salus News Rusia Australia por supuesto China India Nueva Zelanda y un montón de países envían a sus representantes allí ¿qué opinas de eso? esto parece una reunión gigantesca con muchas reuniones para juntarse es una reunión gigantesca y se puede ver que estos países en el núcleo de esto no quieren ser empujados a una posición donde se les pida tomar partido o formar bloques así que dicen queremos hablar con todos no queremos excluirte queremos a todos aquí pero por supuesto China está contenta con eso Rusia está contenta con eso los estadounidenses no están contentos con eso y ese es el problema fundamental ahora estos países se están desarrollando económicamente muy rápido acabo de estar en Malasia como sabes nuevamente si pasas tiempo en un país como Malasia no puedes dejar de notar la enorme presencia de China sabes es extraño decir esto porque geográficamente China no es ya sabes no es exactamente un vecino pero quiero decir es la región hay muchos muchos chinos en Malasia ciertamente no hay un sentimiento en Malasia que yo pudiera ver donde la gente quisiera ser hostil hacia China y por supuesto la gente en todos estos lugares tiene una historia milenaria de relaciones cercanas con China y querrán preservar eso siguen adelante y tienen estas grandes reuniones para establecer vínculos comerciales algunos de ellos tienen relaciones muy cercanas con otros países Vietnam por ejemplo tiene relaciones muy cercanas con Rusia que se remontan a los años 50 y 60 y al periodo de la guerra de Vietnam Indonesia por cierto como señaló su nuevo presidente electo también ha estado recientemente en Rusia y se reunió con Putin recordó a todos que nuevamente en la década de 1960 Rusia e Indonesia tenían relaciones muy cercanas al igual que Indonesia y China en ese momento entonces quieren mantener sus relaciones tanto con sus viejos amigos como China y Rusia y al mismo tiempo mantener una buena relación con China es existencialmente importante para ellos Vietnam que siempre es el país del que se habla porque hay problemas fronterizos y cuestiones sobre islas no quiere entrar en una confrontación con China por esas islas están demasiado familiarizados con su propia historia y comprensión de su posición y lo que es China para pensar que esto puede ser de alguna ventaja posible para ellos así que por supuesto llaman a todos juntos te diré algo los estadounidenses no estarán contentos de que los chinos estén allí por supuesto que no estarán absolutamente furiosos con los rusos si me sorprendió hay tantos países sabes India estaba allí todos están allí aunque se llama la cumbre de Asia y luego una cosa interesante es que el año pasado fue en Indonesia este año es en Laos ahora Indonesia el país anfitrión quería por supuesto tener una declaración conjunta estuvieron luchando por un tiempo para tener una declaración conjunta porque no podían ponerse de acuerdo sobre la redacción sobre la guerra en Ucrania según tengo entendido supongo que debió haber sido Estados Unidos quien ejerció mucha presión el año pasado ahora este año la guerra sigue en curso en Ucrania y por supuesto está la situación en el Medio Oriente como el conflicto en Líbano el conflicto israelí y la situación en Gaza en general recuerda Indonesia y Malasia son grandes países musulmanes no pueden estar particularmente contentos de ver lo que está sucediendo allí así que será interesante ver qué tipo de redacción utilizan porque ese es un tema que discuten ahora ¿qué piensas? bueno puedo hablar sobre esto estuve en Malasia es un país musulmán y están preocupados por ello no vas a encontrar muchas personas que sean muy comprensivas con los Estados Unidos en Malasia en este momento incluso personas por cierto que no son musulmanas porque ya sabes entienden lo molesta que se siente la gente así que absolutamente quiero decir uno de los efectos de los eventos en el Medio Oriente es que ha afectado el prestigio internacional de Estados Unidos y sobre Ucrania es lo mismo quiero decir sabes creo que inicialmente muchos países no pudieron decidirse sobre Ucrania que su instinto era que no les gusta una guerra librada en Ucrania especialmente si parece ser por territorio esto no es algo que la mayoría de los países del mundo quieran ver pero creo que Grausman C Evan Burth es quien está prolongada esta guerra si y luego sobre la guerra en Ucrania el Financial Times tiene un artículo que habla sobre algunas discusiones internas dentro del círculo de Zelensky supongo estaban hablando sobre la posibilidad de algún tipo de concesión para permitir que Rusia mantenga el territorio que ya controlan pero a cambio quieren la membresía en la OTAN y algún tipo de garantía de seguridad me parece que ya sabes parece que saben que esto no puede continuar están perdiendo no es una guerra ganable al mismo tiempo todavía no tienen una concesión real si insisten en la membresía en la OTAN ¿verdad? quiero decir en primer lugar ¿cómo saben siquiera que pueden entrar en la OTAN? no siento que la OTAN quiera tener a Ucrania no bueno muchos países de la OTAN no quieren tener a Ucrania eso es lo primero que hay que decir así que este es un plan irrealizable pero tienes toda la razón quiero decir lo que están tratando de lograr es a través de negociaciones conseguir una victoria sobre los rusos porque para ser directos sobre esto a Occidente no le importa quién controla Donbass quiero decir eso no les interesa quién controla el resto de Ucrania si la OTAN puede establecer bases en el Mar Negro y hacer cosas así eso por supuesto sí les importa pero a los rusos también les importa pero les importa desde el sentido opuesto así que los rusos seguramente rechazarán esta propuesta es una fantasía de lo que están hablando y ha habido muchos artículos sobre esto hubo uno en el Financial Times hubo otro en Asuntos Exteriores pero según entiendo la propuesta es esta Ucrania se une a la OTAN la OTAN da una garantía que dice que toda Ucrania que aún está bajo control ucraniano está cubierta por la OTAN Ucrania Oriental que actualmente está ocupada por los rusos no extendemos esas garantías las garantías de la OTAN a esa área así que los rusos pueden continuar ocupando este territorio pero si avanzan más allá están en guerra con la OTAN esa es una idea fantástica los rusos no estarán de acuerdo los europeos no estarán de acuerdo y si por casualidad llegara a suceder los rusos aún lo rechazarían y probablemente continuarían la guerra de hecho tendrían todos los incentivos en ese momento para continuar la guerra y la OTAN estaría en una posición terrible donde tendrían que tomar una decisión van a la guerra con Rusia y arriesgan una destrucción total o permiten que se llame su farol y ven colapsar a la OTAN que es una de las razones por las que no sucederá en mi opinión el hecho de que estemos viendo propuestas como esta flotando es una señal de que la OTAN se ha rendido de que Occidente entiende que la guerra está perdida pero todavía hay algunas personas que se aferran como decimos en Gran Bretaña a un clavo ardiendo todavía piensan que con algún tipo de truco ingenioso podrán salir ganando aunque hayan perdido la batalla real así que proponen este tipo de propuestas y piensan que esta es una especie de forma astuta de engañar a los rusos y engañar al mundo y obtener lo que siempre han querido en Ucrania en lugar de aceptar el hecho de que han sido derrotados sí y al final de ese artículo me parece extraordinario esto es lo que dice en sus lo que significa los tres meses restantes de Biden en el cargo el presidente de Salos Unestinos Joe Biden y sus aliados europeos deberían fortalecer a Ucrania tanto como sea posible el objetivo debería ser poner a Kiev en la posición más fuerte posible antes de una presidencia de Trump o proporcionar una base sobre la cual Kamala Harris pueda construir si prevalece aún no podemos saber cómo termina la guerra pero así dentro del poder e interés de occidente ayudar a Ucrania a recuperar la venta de su enemigo ¿en qué tipo de mundo se están viviendo? bueno Wendy ¿en qué tipo de mundo están viviendo? uno en el que ellos mismos están tanto engañados porque lo están como compulsivamente beligerantes así que cuando piensan que Ucrania tiene la ventaja como lo hicieron en el otoño de 2022 dicen que le den más armas a Ucrania para que pueda ganar y ganar aún más decisivamente y lograr una posición aún más fuerte y eso es lo que sucedió en el otoño e invierno de 2022 2023 condujo a la ofensiva ucraniana del año pasado que fue un desastre y cuando Ucrania está perdiendo dicen que le den más armas a Ucrania porque eso pondrá a Ucrania en una mejor posición cualquiera que sea la situación en Ucrania ya sea buena ya sea malo o no siempre dan la misma respuesta a la pregunta diferente que es darle más armas a Ucrania escalar aún más y dar armas parece ser la solución para todo porque así es como arman a Taiwán ¿verdad? eso es lo que dicen proteger a Taiwán ya sabes para defender a Taiwán es simplemente seguir vendiendo armas y sí exactamente dar armas todo el tiempo a Taiwán no es defender a Taiwán es crear una crisis es crear una crisis que si te importa Taiwán está poniendo a Taiwán en una posición muy muy peligrosa te está llevando a una carrera armamentista que no puedes ganar ahora si no pudieron prevalecer contra los rusos en Ucrania lo cual no pueden eso se está volviendo más claro cada día si no pueden superar a los rusos en producción de armas como ha admitido ahora un funcionario de la OTAN de Finlandia ¿qué oportunidad tienen contra China? quiero decir es simplemente ridículo pensar que pueden prevalecer contra China que es una economía bueno ¿cuántas veces más grande que la de Rusia? ni siquiera lo sé pero quiero decir la idea es estúpida pero siempre es su respuesta a todo dar más armas sí porque lo que este artículo está diciendo básicamente es que antes de que Biden deje el cargo necesita armar a Ucrania hasta los dientes ya sabes ese tipo de cosas sí esa es la solución sí si por supuesto Trump pudiera hacer eso esa es la realidad sí bien ahora ¿qué piensas sobre el Medio Oriente? porque Israel dijo en un momento que iban a tomar represalias y atacar a Irán dentro de 48 horas eso fue hace varios días dijeron eso pero no hubo acción entonces ¿van a abandonar esta idea o todavía están pensando en cómo lidiar con esto? ¿qué está pasando allí? has hecho una excelente pregunta yo mismo la hice en un programa que hice en mi propio canal ayer pasé alrededor de media hora discutiendo conmigo mismo sobre cuál podría ser la posible causa del retraso la respuesta es que no lo sé pero voy a ofrecer algunas conjeturas en primer lugar creo que puede haber discusiones entre los estadounidenses y los israelíes sobre hasta dónde llegar creo que los estadounidenses están mucho menos interesados en esto que los israelíes no porque los estadounidenses hayan descubierto de repente algún amor por la paz en el Medio Oriente sino porque están perdiendo la guerra en Ucrania les preocupa que vaya a haber otra guerra más grande en el Medio Oriente y sienten que no pueden permitirse otra guerra de esta magnitud ahora especialmente antes de las elecciones estadounidenses en unas pocas semanas y también he sugerido que podría haber otra razón pero esto es pura especulación que es que el ataque con misiles iraníes fue mucho más efectivo de lo que se nos ha hecho creer y que muchos más misiles iraníes lograron pasar creo que hay bastantes fotos satelitales que sugieren esto y que esto causó mucho más daño y eso está haciendo que la gente se detenga piense y se preocupe por lo que Irán podría hacer si se lanza un ataque si un ataque se lanzó sí no sé si viste las imágenes donde Netanyahu dio un discurso y su mano temblaba mientras lo leía mucha gente prestó atención a eso así que o estaba realmente realmente enojado o simplemente estaba asustado creo que tiene miedo creo que lo que ha pasado es que ha estado tratando de empujar a Estados Unidos e Israel a una guerra con Irán durante semanas he estado hablando de esto hemos hablado de esto en estos programas que claramente está buscando una guerra ahora que está al borde de ella de repente ha visto que Irán es mucho más fuerte de lo que pensaba y creo que eso lo está poniendo muy nervioso pero al mismo tiempo habiendo llegado tan lejos no me apuró trasidad fácilmente es una probabilidad de que la industria es tres es una novedad por su visto pero Krauss dice no razón para pensar una de las cosas que pienso es que Estados Unidos simplemente no puede permitirse tener más guerras ya sabes para no hundirse aún más verás Estados Unidos tiene muchos problemas por sí mismo entonces el último huracán tengo que decir la magnitud es mucho mayor de lo que informa la corriente principal justo donde vivo en Virginia no en el área más devastada pero ahora mismo nuestro pueblo nos está pidiendo que hiervamos toda el agua porque nuestro filtro de agua está saturado así pueden garantizar la calidad de agua potable pero además de estar en el despedido o el despedido se me está haciendo el ácido y tú igual este en el chute etc no reciben la ayuda no hay ayuda de FEMA lo que encuentro absolutamente increíble y no debería sorprenderme ahora es que lo único que el gobierno federal ha ofrecido hasta ahora como mencionó Harris son $750 para las víctimas $750 no hace mucho y resulta que ni siquiera todos son elegibles si tienes seguro o cualquier otra ayuda de FEMA no eres elegible para esos $750 y luego algunos lugares incluso dicen que en realidad es menos $750 es poco así que todas estas cosas me enojan mucho como por qué no están prestando atención no soy el único hay muchas personas que están realmente enojadas por esto porque están dando dinero a otros países a Israel a Taiwán y a Ucrania y lo mejor que pudieron hacer aquí es apenas $750 y la única cosa que puedes hacer es casi $750 creo que tienes toda la razón creo que mucha gente en Estados Unidos piensa exactamente de la misma manera que tú y creo que hay una gran cantidad de enojo al respecto el problema fundamental es que en esta burbuja en Washington no están interesados en inundaciones y tormentas y cosas de ese tipo están obsesionados con estos juegos de ajedrez geopolíticos muy complicados que juegan para ellos están muy alejados de los efectos reales de estas cosas no están involucrados en los que eres en Ucrania y en el Medio Oriente y a mí mucha gente no está en la naturaleza excepto la gente y es una de las las que están en la naturaleza y en la naturaleza tuvimos esto en Gran Bretaña también por cierto que es que estás mucho más interesado en lo que está ocurriendo donde tu poder está siendo desafiado como piensas lejos de tu propia tierra que en preocuparte por lo que realmente está sucediendo con tu gente a tu alrededor ahora China no tiene ese problema hay inundaciones en China bueno el pueblo chino sabe todo sobre las inundaciones fue Yu el gran maestro de la inundación quiero decir ya sabes toda esa historia que se remonta hasta entonces ningún gobierno chino permitiría jamás que surgiera una situación como esta en la que la gente sea abandonada de esa manera sí y quiero decir Kamala Harris incluso escribió algo como oh vamos a dar dinero al pueblo libanés algo de ayuda como una gran cantidad de dinero etc y luego Scott Ritter dijo esto que Israel está asesinando a civiles libaneses usando bombas americanas lanzadas desde aviones americanos literalmente eres demasiado estúpido para ser comandante en jefe tengo que decir que estoy de acuerdo con Scott Ritter creo que Harris no estás de acuerdo no tiene particularmente razón no no lo está correcto porque estos 750 dólares si me los dieran deben ser idea de Biden porque ella no tiene ese poder para dar ya sabes 750 o lo que sea ahora si fuera yo Biden diciendo ok demos 750 ni siquiera saldría a anunciar eso pensaría que es demasiado vergonzoso hacer eso en particular ella es la que se postula para presidente pero simplemente salió y habló de esto como si fuera una gran ayuda para la gente realmente no es tan inteligente no es tan inteligente y no sabe qué hacer quiero decir está completamente fuera de su alcance como dijiste correctamente este anuncio fue absolutamente insultante creo para la gente anunciar 750 dólares por persona lo que sea sería mucho mejor si no se hubiera anunciado en absoluto lo que necesitas en este tipo de situación es que la vicepresidenta diga miren estoy cancelando toda campaña voy a estos lugares estoy hablando con la gente allí estoy hablando con la Casa Blanca todos los días estoy llamando a las diversas agencias estoy organizando y haciendo todo lo posible para organizar el alivio de inundaciones y proporcionar ayuda a la gente allí debería hablar con la gente mostrar que está hablando con la gente relacionándose con ellos escuchando lo que tienen que decir hablando con los ingenieros los climatólogos las personas que están involucradas en las operaciones logísticas consigue al ejército al ejército de Estados Unidos y a todas esas agencias trabajando para intentar lidiar con ese tipo de cosas recuerdo un estudio de casos si quieres en Occidente sobre cómo se hizo hace unos 10 20 15 años Gerhard Schroeder tuvo que lidiar con tormentas e inundaciones en Alemania y se le vio haciendo exactamente eso sucedió antes de una elección y funcionó a su favor no tuvo que hacer campaña porque la gente vio que se preocupaba por ellos estaba interesado en ellos y sabía qué hacer si esa es tu mentalidad entonces encuentras la manera vas allí y encuentras la manera te haces una idea de los problemas Kamala Harris no entiende eso y tiene miedo de interactuar con la gente de esa manera le tiene miedo a la gente quiero decir yo lo podía ver si lo otro es que me recuerda mucho a Katrina ¿recuerdas Katrina? eso realmente dañó a George W. Bush pero fue después de que Bush fue reelegido y luego inmediatamente eso sucedió creo que si hubiera ocurrido un poco antes antes de las elecciones podría no haber ganado para una situación como esa pensé que Kamala Harris debe recordarlo debe intentar aprender algo de ello pero obviamente no lo hace no le importa en absoluto por lo que algunas personas especulan que Biden por ejemplo puede que no quiera necesariamente ayudarla debido a la forma en que Biden fue obligado a salir de la campaña debe estar muy amargado así que incluso hay personas que dicen que tal vez Biden simplemente no quiera realmente ayudarla y quiera verla caer tal vez secretamente eso es lo que Biden quiere ¿qué piensas? bueno no me sorprendería en absoluto y Biden me parece el tipo de hombre que guarda rencores no creo que sea una persona que perdone en absoluto habiendo dicho eso tampoco creo que Biden esté muy interesado en nada de esto de hecho no creo que ninguno de ellos lo esté creo que están mucho más enfocados como dije en el gran juego que están jugando contra China al final del día siempre se trata de China por cierto siempre recuerda eso siempre es Rusia Irán estas no son realmente las bases importantes China es el lugar así que eso es lo que realmente les preocupa y por supuesto están equivocando sus prioridades porque no se trata solo de elecciones no se trata solo de ya sabes mostrar que te importa y ganar una elección sobre esa base es realmente preocuparse es realmente interesarse en tu propio país lo que realmente hace fuerte a tu país y por supuesto no entienden esto en absoluto y hablando de la obsesión con China así que de hecho hace unas semanas poco antes del final de su sesión ya sabes la sesión del congreso porque tienen este receso antes de las elecciones todos dejarán Washington y volverán a su distrito de origen y antes de eso es muy importante asegurar que todo el financiamiento necesario esté en su lugar y no dieron el dinero extra a FEMA por lo que FEMA estaba muy subfinanciada en cambio una de las cosas que hicieron fue proponer como 25 proyectos de ley para combatir las amenazas del partido comunista chino así lo llamaron se llama el resumen de la semana de China esto está en el sitio web del congreso así que están muy orgullosos de esos 25 proyectos de ley aprobados en una semana tantas otras cosas que deberían haber estado haciendo como dar financiamiento extra a FEMA no eso no es urgente tienen prisa por aprobar 25 proyectos de ley la obsesión con China sí bueno es absolutamente la obsesión con China y vemos el costo quiero decir no solo FEMA no está recibiendo la ayuda la financiación que necesita pero ya sabes seamos un poco imaginativos aquí e imaginemos que estábamos tratando con unos Estados Unidos completamente diferentes y un gobierno estadounidense completamente diferente tal vez entenderían que muchos de sus problemas se deben a la atrofia burocrática y administrativa que sus operaciones de ayuda en caso de inundaciones no están bien organizadas para lidiar con ese tipo de problema pero necesitan ayudar a su gente por lo que podrían buscar ayuda en otros lugares podrían buscar ayuda bueno miren al país que como dije tiene más experiencia en combatir tormentas e inundaciones que cualquier otro país en el mundo que lo proporcionaría por cierto no tengo ninguna duda al respecto si Biden llamara a Xi Jinping y dijera mira tengo este problema enorme en una parte de los Estados Unidos ¿qué puedes hacer? Xi Jinping diría sí por supuesto puedo hacer todo tipo de cosas pero por supuesto nadie si puedo ganar en Ford ni una sola persona en el gobierno de Sillsonese está pensando en eso ni siquiera tengo que decirlo estoy seguro de que uno está pensando esto ¿conoces este incidente? creo que se llama el incidente de Vulcan es algo del pueblo el incidente de Vulcan que ocurrió en 1977 entonces este pequeño pueblo con unos pocos miles de residentes viviendo en Virginia Occidental tuvo un colapso de un puente en 1975 el alcalde del pueblo el alcalde del pueblo había estado pidiendo fondos para conseguir un nuevo puente pidieron y luego pidieron de nuevo les tomó dos años y no llegó a ninguna parte no lo que se fue al principio los soviéticos no prestaron atención Pero de alguna manera un reportero consiguió esa carta y dijo, ok, déjame echar un vistazo, veamos qué podemos hacer. Una hora después de que llegó a Vulcan, la legislatura de Virginia Occidental aprobó un financiamiento de 1.3 millones de dólares para construir este puente. Así que eso fue lo que pasó. Y creo que tal vez la solución en Carolina del Sur, Carolina del Norte, la gente allí, tal vez lo que deberían hacer es simplemente hacer saber a la corriente principal. Ok, te doy 24 horas. Si no pasa nada, vamos a contactar a la Embajada China, a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Bueno, algunas personas realmente colocaron la bandera ucraniana allí. Están diciendo, te importa Ucrania, así que qué tal si pongo la bandera para que me prestes atención. Sabes, así de desesperada está la gente. Si miras los medios aquí en Gran Bretaña, te puedo asegurar que por cada artículo que se escribe sobre las inundaciones y las tormentas, encontrarás unos 20 escritos sobre Ucrania. Sí, Lindsey Graham, incluso en la entrevista de Fox, estaba hablando sobre su propio estado, Carolina del Sur. Sí, y él está diciendo, oh, ya sabes, he estado allí y no podía dormir. Pero sabes que necesitamos pensar en Israel, nuestros hermanos en Israel, y que están siendo atacados por todas partes. Todavía estaba hablando de Israel cuando todo el tema era sobre su propio estado, la situación desesperada allí. Quiero decir, lo sé. Por cierto, ningún líder debería decir nunca que no puede dormir. Deberían decir, estoy ahí, voy a llamar a la Casa Blanca, voy a hablar con el presidente, voy a llevarlo al Senado, voy a presionar de todas las maneras posibles para ayudar a la gente. Y voy a ir a la gente. Voy a hacer todo lo que personalmente pueda hacer para ayudarlos. Hablar de que, ya sabes, no puedo dormir, es simplemente ridículo. Es, nuevamente, hacerlo sobre ti mismo, en lugar de sobre las personas a las que representas y de las que eres responsable. Sí. Quiero decir, en este punto pensé que no debería sorprenderme, pero aún así siguen sorprendiéndome con su ignorancia, increíble ignorancia. Increíble ignorancia. Una cosa más es Canadá. Es otro país fascinante. Canadá ahora está impulsando la construcción de esta alianza ártica con los países nórdicos, que va a excluir a Rusia, aunque Rusia es en realidad un gran país nórdico. Y luego, nuevamente, la idea es formar un grupo de seguridad contra Rusia y China. Ahora, ¿por qué? Quiero decir, todos sabemos que Justin Trudeau es probablemente el primer ministro más odiado en la historia de Canadá, pero sigue haciendo cosas para superarse a sí mismo incluso. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Por qué está haciendo eso? ¿Por qué, en efecto? Nuevamente, militarizar el Ártico, porque de eso estamos hablando. Y no estaría haciendo esto sin que los estadounidenses lo impulsaran. Militarizar el Ártico, crear una crisis allí. Sospecho que, en última instancia, todo esto está relacionado con el norte, ya sabes, la ruta del Mar del Norte, el hecho de que los barcos y cargamentos ahora pueden moverse a través del Ártico. Porque se está calentando, ¿verdad? Porque se está calentando y porque los rusos han construido esta enorme flota de rompehielos y porque están recibiendo inversión china y porque a los chinos les interesa. Así que tienes que intentar hacer algo para estropear y complicar las cosas. Militarizar toda el área e intentar bloquearla. Y, por supuesto, tienes a toda esta gente loca en Escandinavia. Los países escandinavos me desconciertan. Por cierto, quiero decir, me crié. Tú has estado, por supuesto, has vivido en Suecia, pero me crié en otra época, parece, cuando todos los países escandinavos, los finlandeses y los suecos, eran neutrales. Los finlandeses tenían buenas relaciones con los rusos y los suecos querían evitarlo. Y personas como Tiger Lander eran el primer ministro, y él seguía su propia línea, Olof Palme, todo esto. No sé qué les ha pasado a estos países ahora, pero todos se han vuelto locos también. Y todos quieren ser parte de esta gran alianza militarista. Y, por supuesto, lo que van a hacer es destruir sus propias perspectivas, porque Suecia, Finlandia, todos estos lugares, Canadá, prosperaron por el hecho de que no eran estados de primera línea militarmente. Ahora están tirando todo eso por la borda. En lugar de trabajar con China y Rusia, países con recursos mucho mayores que ellos para desarrollar el Ártico, están decididos a militarizarlo. Quiero decir, es tan estúpido. Y de todos modos no va a funcionar, porque los rusos, como dijiste, controlan vastas extensiones del Ártico. La ruta del Mar del Norte permanecerá abierta independientemente de lo que hagan estas personas. China ya está allí. Básicamente, solo están lanzando piedras al mar. Eso es todo lo que están haciendo estas personas. Sí, parece que quieren generar algún tipo de conflicto allí también. Una última cosa. No hablamos mucho sobre Sudamérica. Argentina es bastante interesante. La razón es que Milley ha sido muy negativo respecto a China, pero ahora está hablando de visitar China en enero. Ahora, ¿qué piensas de su filosofía económica? Por un lado, parece haber tenido cierto éxito en reducir el tamaño del gobierno, por lo que el gobierno está teniendo un superávit. Eso es bueno. Al mismo tiempo, la tasa de pobreza se ha disparado del 40% de la población, ahora más del 50%, y según algunas mediciones, incluso más del 60%. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre su filosofía económica y su política? No creo que tenga una filosofía económica. Creo que esta es una expresión demasiado digna para usarla al describirlo. Por cierto, cuando estuve en Malasia, en una de las conferencias a las que asistí, me sorprendió mucho y me resultó bastante divertido ver que él era el héroe del momento. Todo el mundo hablaba de él. Oh, absolutamente. Hubo un orador que dijo que lo que está logrando en Argentina es una revolución mayor que la revolución rusa o la china. Así que realmente dijeron eso. Quiero decir, de nuevo, la gente es muy... Milley es simplemente, pero no creo que tenga una filosofía económica particular o una teoría económica. Creo que, como muchas personas, él tiene ciertos principios fundamentales o prejuicios, y uno de ellos es que el gobierno es el problema. Así que si eliminas el gobierno o lo limitas tanto como sea posible, entonces de alguna manera eso va a cambiar todo. Y la gente por sí misma encontrará su camino y hará todo tipo de cosas. Ahora, la realidad sobre Argentina, que es un país del que sé algo, aunque nunca he estado allí, es que esta historia con la que personas como Milley corren, que los problemas de Argentina son porque el gobierno es demasiado grande, en realidad no tiene fundamento. Érase una vez, allá por los años 40 y 50, que es hace mucho tiempo ahora, cuando Juan Perón era el presidente de Argentina, el gobierno en Argentina hizo muchísimo, y muchísimas cosas fueron nacionalizadas en ese momento. Argentina tenía una economía con un sector público muy, muy, muy grande. Pero desde entonces, desde los años 70, hemos tenido gobierno tras gobierno, tomar el poder en Argentina y hacer exactamente lo mismo. Venden prácticamente todo lo que pueden. Han reducido aún más la escala del gobierno. Intentan vincular el peso al dólar o intentan reemplazar el peso con el dólar. Desregulan. Hacen todo este tipo de cosas. Por un tiempo, funciona. Hay un breve periodo en el que se observa una disminución de los problemas inflacionarios. Eso luego anima a los muy, muy poderosos oligarcas que tiene Argentina a endeudarse fuertemente en los mercados financieros de Estados Unidos y a tomar préstamos enormes. Eso luego paraliza al país. La economía vuelve a decaer y toda la situación se repite. Y luego, por supuesto, siempre regresan cuando eso ha sucedido y dicen que todo es culpa del gobierno y que necesitamos reducirlo aún más. Mientras tanto, lo que solía ser un país bastante desarrollado va hacia atrás. Así que creo que el problema no está en el gobierno. Está en la desigualdad económica estructural dentro de Argentina. El hecho de que hay un grupo de poder muy fuerte en Argentina que no quiere pagar impuestos, quiere tener total libertad para endeudarse en los mercados financieros internacionales y que apoya a líderes políticos como Carlos Menem, antes y ahora Millet. Así que solo para decir, eso es lo que creo que es el problema. Entonces Millet entra y hace todas las mismas cosas que todos los otros líderes antes que la han hecho. Queda muy poco por privatizar ahora, porque la privatización ya ha sido, como dije, perseguida implacablemente en Argentina desde la década de 1970. Así que cierra ministerios, cierra aún más de todo lo que queda. El gobierno tiene un superávit presupuestario, la inflación cae, pero no es una caída real de la inflación, porque la inflación es, en cierto modo, un indicador de problemas en el costo de vida. Si la gente está cayendo en la pobreza, puede ser que los precios estén bajando, pero la razón por la que están bajando es porque la gente se ha vuelto demasiado pobre para comprar cosas. Así que es solo otro tipo de medida de la inflación. Simplemente es diferente ahora. Y creo que él entiende. Es lo suficientemente inteligente como para entender que tiene una crisis económica masiva en sus manos. Quiere permanecer en el poder. Entonces, ¿qué hace? Tiene que hacer lo que hicieron sus predecesores e intentar establecer buenos y fuertes vínculos comerciales con el único país que podría, en teoría, ayudar a Argentina y, en última instancia, a él, que es China. Por eso va a China. Sí, bueno, él fue muy negativo al principio, ya sabes, cuando asumió el cargo muy crítico con China. Usó todo tipo de palabras para describir a China. No sé por qué necesitas hacer eso. Sabes, incluso si no te gusta este país, no te gusta aquel país, no hay necesidad de menospreciar a otro país, mirar por encima del hombro a otro país o humillar a otro país. Bueno, el problema que tiene con China es que China lo contradice porque él dice que el socialismo es el problema. Bueno, China es un país socialista. Él dice que la intervención estatal y la planificación son el problema. China tiene intervención estatal y planificación y ha logrado el mayor crecimiento económico de cualquier país desde la Segunda Guerra Mundial. Así que quiero decir, esa es probablemente la razón, más que cualquier otra, por los pasos que tienes en China. Pero en última instancia, por ejemplo, como Subbana Beitho, Parag North, es muy afortunado de que esté tratando con China, donde el gobierno chino está preparado para, ya sabes, ignorar todo esto y actuar en los intereses de China y en última instancia de Argentina. Y ya sabes, lo recibirán. Y eso estabilizará un poco la situación en Argentina. Pero a menos que se aborde este problema que tiene Argentina, entonces no creo que los problemas en Argentina terminen nunca. Porque, como dije, creo que hay una narrativa falsa sobre el país. Sí, si todo fuera migraria, entonces se vería que eso hay mucho tiempo. Tiempo, porque Argentina viene gobierno. Solo digo. Muchas veces encuentro que cuando las personas en el gobierno llegan, siempre tienen la tendencia de intentar encontrar un atajo. Como, está bien, este es el problema, pero cuando hablas de desarrollo económico, en realidad son muchas cosas, ¿verdad? Es el papel del gobierno, es el papel del sector privado. Sabes, cómo grabar a las personas, cómo establecer un programa patrocinado por el gobierno, el comercio y todo ese tipo de política monetaria. Hay un montón de cosas que son muy complejas. Pero a la gente como Malay solo le gusta simplificarlo, ¿no? Culpar al gobierno. Eso es todo. Correcto. Sí, exactamente. Exactamente. Y ese es el problema. El problema es que estas personas son muy vocales, son muy dominantes dentro de la sociedad argentina, tienen el poder financiero y cuentan con el apoyo de la comunidad financiera externa. Y han estado dirigiendo a Argentina básicamente desde mediados de los años 50. Y, por supuesto, siempre vuelven y dicen que todo es culpa de Perón. Siempre mencionan a Perón. Siempre. Y ya sabes, evita Perón. De alguna manera, enviaron a Argentina en la dirección equivocada. ¿Cuántas décadas hace de eso? Es como, ya sabes, decir que todos los problemas que tiene China hoy en día se deben a Chiang Kai-shek o Sun Yat-sen o alguien así. Quiero decir, ya sabes, es una excusa con la que siempre corren y nunca abordan realmente los problemas subyacentes de su propia sociedad. Porque si lo hicieran, por supuesto, confrontarían lo que ellos mismos hacen. Está bien. Genial. Hablemos de nuevo. Quiero decir, hay muchas otras cosas sucediendo. Hablemos de nuevo el próximo miércoles. Muchas gracias. Absolutamente. Es un placer, como siempre, Sofía. Sofía. Gracias. Si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.